hoy attachment te trae un muerto y más de 20 heridos tras un fuerte terremoto en indonesia un terremoto de magnitud 5.8 sacudió el norte de la isla indonesia de sumatra a una profundidad de 10 kilómetros por ahora no hay alerta de tsunami al menos una persona ha muerto y por lo menos otras 25 han resultado heridas tras un terremoto de magnitud 5.8 que sacudió el norte de la isla indonesia de sumatra este sábado informaron fuentes oficiales la agencia de meteorología climatología y geofísica de indonesia apuntó en un comunicado que el sismo se produjo en la región norte de la provincia de tapanuli en el norte de sumatra y dejó al menos un muerto quien falleció tras sufrir un ataque cardíaco asimismo las autoridades informaron de que al menos otras 25 personas quedaron heridas y que diversos residentes han sufrido lesiones en la cabeza y están recibiendo cuidados intensivos antes de continuar con el vídeo si te está gustando el contenido no dudes en comentar y regalarnos un like el terremoto cuya magnitud inicial fue cifrada en 6 pero posteriormente rebajada a 5.8 se produjo a las 2.28 hora local del viernes a una profundidad de 10 kilómetros y según la agencia de meteorología climatología y geofísica no tenía potencial para un tsunami de acuerdo a las autoridades indonesias tras el terremoto inicial se produjeron casi 80 réplicas de variadas magnitudes y que fueron sentidas de forma moderada a fuerte durante 3 a 5 segundos en diversas localidades lo que llevó a una ola de pánico entre los residentes la serie de temblores hizo que la gente entrara en pánico y saliera corriendo de sus casas poco después del terremoto se fue la electricidad en fotos y vídeos divulgados por los servicios de emergencia se puede ver a varios heridos recibiendo atención médica y diversos daños materiales en edificios infraestructuras y viviendas hasta el momento fueron contabilizados daños en 143 residencias 8 edificios gubernamentales 11 puentes y un centro de salud además de apagones eléctricos en algunas de las zonas más afectadas las autoridades igualmente informaron de un incendio ya controlado en un mercado local debido a múltiples cortocircuitos a raíz de los estragos provocados por los temblores indonesia se asienta sobre el llamado anillo de fuego del pacífico una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7 mil terremotos la mayoría moderados así vamos llegando al final de este vídeo qué opinas al respecto sobre estos terribles terremotos tus comentarios son muy importantes no olvides suscribirte al canal hasta pronto